de la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de la luz física, estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, se manifestaron sobre el Boulevard Tratados de Córdoba con pancartas, bueno piden las autoridades de los tres niveles de gobierno que si el regreso a clases se da que sea con los estudiantes ya vacunados, así es, los estudiantes también quieren su vacuna, los manifestantes estuvieron pues un buen rato en la avenida 11 y Boulevard Tratados de Córdoba pero nadie los atendió, el llamado pues es a las autoridades de salud y sobre todo a los de la SEP ya que los estudiantes dieron a conocer que cómo van a presentar, cómo se van a presentar a clases presenciales cuando el único vacunado pues es el maestro y en casa sus abuelitos, si algún comen dicen se infecta, de COVID infectará a todos los de su casa, por eso dicen que no regresarán a clases presenciales hasta que todos estén vacunados, así ya empiezan las protestas con los jóvenes estudiantes pues al menos aquí en la zona centro del estado de Vera. Bueno, día de accidentes de aviación, por la mañana una avioneta se desplomó en la comunidad Ciénaga de Flores en la carretera Alaredo en el kilómetro 24, al momento se habla de cinco personas muertas y una lesionada, la aeronave cayó desde dentro de una empresa de transporte donde se tuvieron que desalojar a 150 empleados, la avioneta salió del norte del país y con destino a Laredo, pero al llegar al kilómetro 24 se desplomó, bueno vamos a seguir con esta información porque no hay más datos, no se ha dado un dato oficial sobre ese tema pero ahí están las imágenes de esta avioneta que se desplomó. Otro incidente fue de un avión comercial que cubre la ruta Ciudad de México a Minatitlán, se trata del vuelo 25-24 el cual despegó del aeropuerto internacional, pero al ir ya pues al aire algo pasó ya que los pasajeros que iban a bordo dijeron a conocer que de repente las azafatas salieron volando hacia el techo y luego cayeron al piso, de igual forma todos los botanas y refrigerios cayeron entre los pasajeros. Hasta el momento Aeroméxico no ha dado a conocer un reporte oficial ni aeronáuticas, no ha dado a conocer un reporte oficial de qué fue lo que pasó en este vuelo donde los pilotos afortunadamente pudieron controlar la situación y llegaron a su destino que era Minatitlán. Todos los pasajeros pues con el susto de su vida narraron a sus familiares lo sucedido en este vuelo pero si no, ayer no se ha dado a conocer nada de parte de ninguna autoridad, mucho, mucho accidente de aeronaves. Bueno, un corralón de la Drúa y Velasco se incendió la tarde y noche de este miércoles donde varias decenas de automóviles se prendieron. Dicho corralón se encuentra en la carretera antigua a Minatitlán, vía cántica cerca de la congregación de Mapachapa. El incendio tardó varias horas en ser controlado por bomberos de las regiones de Minatitlán, Coaxacualcos, así como de protección civil. Esta es la segunda vez que este corralón se incendia o lo incendian, no sabemos porque tampoco han dado a conocer nada. Bueno, son tiempos de política y ya cada día se acercan más las elecciones en todo el país, el Estado y los municipios. Este día fue toma de protesta al candidato a la alcaldía por Córdoba del Partido Movimiento Ciudadano, Tomás López Landero. Así como a su planilla que está llevando en esas elecciones, la protesta la realizó Sergio Gil Rullán, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano. También tomó protesta a Gustavo López como candidato de ese partido a la diputación local con cabecera en la ciudad de Córdoba. A este evento también asistieron el candidato a la diputación federal y otros invitados. Ahí usted está viendo a esta gente y no hay sana distancia, ni modo. ¿Qué pasa, Ramiro, con el clima? Nos estamos asando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ramiro? Dale una información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver el pronóstico del tiempo. ¿Qué calor domina en toda la región? Hay que tomar precauciones, hidratarse constantemente, no exponerse más de 5 o 10 minutos directamente al sol. Y bueno, si lo va a hacer, un bloqueador solar de verdad le va a servir. Los valores son muy altos aquí en la región. Esperamos que se mantengan así todavía este día. Esperamos sensaciones térmicas muy elevadas. Y la condición para lluvias empezará a aumentar a partir de esta noche para el día de mañana y probablemente en sábado se incremente este potencial. Y eso debido a que, bueno, tendremos la presencia del frente frío número 54. Viene un poco, pues, fracturado. Se está moviendo muy lentamente y probablemente genere un ligero evento de norte en la costa. Quien piensa ir al puerto de Veracruz mañana viernes y durante el sábado, pues, va a haber viento al norte con algunas rachas 50 o 60 kilómetros por hora, no va a ser intenso. Pero la inestabilidad atmosférica podría generar lluvia, tormentas eléctricas, inclusive hay potencial para caída de granizo aquí en la región, sobre todo en Orizaba, la colindancia con el estado de Puebla, en Maltrata, en toda esa región hay esa alta probabilidad. Y aquí en Córdoba, bueno, pues, también tendremos aumento en el potencial para lluvias, podría haber nieblas y, pues, se frenaría el ascenso de la temperatura a partir del día de mañana. Hoy los valores son muy elevados, 37, 38 grados aquí en Córdoba. También, pues, alcanzan valores similares en Orizaba, en Fortín, en Mariano Escobedo, La Perla, por ahí de los 30 grados, que son municipios un poco más frescos debido a la altitud, también mucho calor y eso va a seguir lo que resta de este día. Pero a partir de mañana, ya la presencia de este frío en la parte de este frente frío en la parte noroeste del Golfo de México, pues, va a incrementar la nubosidad, el potencial para lluvias, que puede ser, pues, intenso en algunas regiones, en algunos puntos, como les comentaba, en las colindancias con el estado de Puebla, sobre todo, y pues, no se descartaría también aquí en la zona de Córdoba algo de lluvia, pero esto sería ya principalmente entre la tarde, noche, de mañana, viernes, y durante el sábado, es que se mantendrá esta nubosidad. Ya para el domingo las condiciones irán mejorando y gradualmente se irá recuperando la temperatura el inicio de la próxima semana. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho. Bien, gracias Ramiro por tu información, nos ha estado informado, nosotros nos vemos mañana. Bien, gracias J Mommy, que viene a privación de revisión de 2014. Bien. 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 Quiero bien. Bien.